¡Suscríbete! Lo que hay que seguir es la tubería verde O sea, ahora queda otra Así que vamos para allá A ver, ahora creo que en la parte más inferior de todas Hay una entrada verde Que es por la que nos tendremos Pues que me cago en la leche Pues nada, cogemos ahora la corriente por aquí Ay, eso es lo peor Que me empotre la cabeza más que nada Porque no puedo... ¡Uy, va, Dios! Ahora es un poquito más arriba ¡Ah, no! ¡Está aquí, está aquí! ¡Oh, mierda, joder! A ver, vamos a ir A ver, pequeño Zora ¿Qué tal si nadas? ¿Eh? ¿Que se te da bien? Se supone que se te da bien, cabrón Ahí estamos, vamos por aquí ¡Uopa! Y bueno, chicos Ya estamos en la última sala del templo Pero antes de ir a la puerta A ir a por el jefe y demás Vamos a desbloquear por aquí una de las hadas Que está bastante oculta Que, por cierto El que no haya hecho todo el proceso anterior mencionado Para que funcione la tubería Esta de aquí es la salida Os llevará otra vez al ventilador A ver, ahí Vamos a liberarla Y ahora tranquilos Cuando nos pongamos fuera la máscara nos seguirá Pero vamos Para que sepáis esa Esa salida de ahí Es para Bueno, como bien nombre he dicho Es una salida La salida va a salir de aquí No queda otra Porque por ahí ya veis que va la corriente Y no Ya le podéis poner todas las ganas que queráis Que no vais a poder Así que a ver Ahora nos ponemos en esta tubería Poneros en la parte más abajo posible Porque muchos ya habéis visto la hada, ¿no? No se os escapa ninguna Así que Ahí Para que podáis apuntar perfectamente Y a ver, ahora Mientras andamos por todas las tuberías Y todo el rollo Uy Los gases mañaneros Voy a ponerme la máscara de la granada Más que nada Para que vengan directamente Las partes de la hada del coraje Ay Qué bueno Como veis esta es la catorce Y la que nos queda Ay La quinta O sea la quinta No, quinta no Quinta y qué hostias Quinta hostia que me daba yo a mí Ay, Dios mío A ver, ¿en qué dirección tendré que empujar? Bueno, me da igual Se puede hacer en ambas direcciones Ahí está O sea se puede empujar para atrás O para adelante Da igual Ahí está Eso sí Me parece que en ningún momento he dicho Donde estaba la hada del coraje Pero Tranquilos que cuando salgamos Será lo primero que hagamos Porque Aquí ya sí Aquí tenemos pocas misiones en sí O sea No como otras veces Que Como por ejemplo en el pico nevado Que hicimos antes muchísimas cosas Antes de ir a por En cuestión A por la hada Aquí no, tranquilos Aquí lo haremos Acto seguido Que salgamos de aquí Porque bueno Las misiones que tenemos Van a ser muy pocas Comparadas con otras zonas Pero aún así Sigue habiendo misiones Ya lo veréis Iremos a conseguir Una bolsa de rupias Y una botella más Para completar Esta guía básica Así que nada Ya estamos en la plataforma del jefe Y bueno Este jefe es Cuánto Este Os lo juro Este jefe de pequeño Me daba un miedo Es que no pude No pude jugarlo Me daba miedo No, me metía en el agua A mí me acuerdo Que mi hermano me decía Pero métete en el agua ¿Por qué no te metes en el agua? Y yo ¿Por qué no me da la gana Meterme en el agua? Claro, cuando estás en el agua Te muerde Que por cierto Eso hay que intentar Hay que intentar Que este pececillo Este salmonete No nos muerda Porque nos quita Tres corazones del tirón Así que tener mucho cuidado Con eso Pez gargantúa Enmascarado Guíos Griong 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 Bueno, sí Algo así Así que nada Con este Lo que vamos a hacer Para derrotarlo Es 100% Con Zora Lo podéis derrotar Ahí Me ha dado con la cola Qué hijo de pi Qué hijo de pi Lo podéis matar Bueno, le podéis dar Ahora mismo En la posición en la que está Le podéis dar Con el arco Pero bueno Teniendo Las cuchillas estas Del Zora ¿Para qué? O sea, no merece la pena Para nada Y bueno, como veis Una vez aturdido Lo que tenéis que hacer Es darle luego Con la electricidad Pues bueno, eso Para que el chiquitín Diga ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! Que me va a morder Ahí estamos Perfecto A ver, ¿dónde estás? Esto lo malo Que este es el tiburón Yo creo que le ponen Esa música Y lo hubieran clavado A ver, ahí Antes de que se nos tire Eso sí Cuando se prepara ahí Eso es Para lanzarse contra nosotros Así que es bastante fácil Esquivarlo Eso sí Salta por encima De la plataforma O se golpea Directamente Contra la plataforma Tirándonos De la De la propia Plataforma Y bueno Nos buscará Y nos intentará Hincar el diente De mala manera Así que solo tenemos que Voy a dar la vuelta A ver, ahí ¡Ay, no! No me jodas No, 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 no Bien, 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 bien De momento bien A ver, burbujitas, burbujitas Ahí está Sí Casi me tira Casi me tira Para comerme ¿Veis? Tenéis que tener bastante cuidado Con eso Porque nos va a intentar tirar Jodete A ver Ahí estamos Venga Úndete 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 Y bueno, chicos Así hay que darles bastantes veces Hasta que Mira, joder Qué casualidad Dios mío Hasta que nos tira los pececillos Entonces ya solo me queda Un par de golpecillos Para mandarlo para otro barrio Y bueno A ver si me dejan Ay, ay, ay Da la vuelta 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 A ver, ahí Tranquilamente Venga, sube, sube Sube, sube Jodete Te has quedado sin comida ¿Dónde estás? Aparece Pero no saltes Ni empujes Vale, está Cabrón Oh, 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 oh No, no, no Soltarme Lo malo de Uy, Dios Eso iba a decir Lo malo de estos pececillos Es que te Te tocan las narices Para que el otro El grandote Giorg Te pueda hincar el diente Porque muevas la cabeza Es que soy gilipollas A ver No lo veo, tío Fuck Vale, ahí está ¿Qué pasa? Salmonete Ven aquí A ver, vamos a darle Eso sí, bastante recomendable Las flechas Porque son bastante más rápidas Y más precisas Hay que admitir Que las cuchillas de este Como no tengamos cuidado No siga bien rápido El diente Uy, flipper Ahí estamos Me ha salido A ver Ven aquí, campeón A ver Jódete Encima me tiras al agua Pues toma La extracción ahora Toma Un mal golpe de gracia Oye Se hace tan chiquitín Hasta que desaparece Se evapora Es un poco En fin Puf De corazón Se supone Que aquí Ahora tendría que tener Como mínimo Unas 10 O por ahí Sin exagerar O sea Con las piezas Más o menos Que te encuentras Por ahí Fácil AC Que están por ahí Repartidas A simple vista Ya tendría que tener Unas 10 Pero bueno Que se le va a hacer Es la misma Que nos toca Así que nada Por último Vamos a coger La máscara Y con esto chicos Ya solo nos queda Un guardián Por liberar Aunque hay que admitir Que el proceso Para llegar Es que es lo que más odio Lo que más odio En este juego El proceso Que hay que hacer Ahora Para llegar Hasta el último Templo El templo De la torre De piedra Ya lo veréis Vosotros Lo vais a pasar bien Porque siempre Disfrutáis Pado zufro Pado zufro De mala manera Siempre dicen Lo mismo Hey Escuchad Queremos que nos Deis vuestro poder Si dejáis Que las cosas Como estas Si dejáis Las cosas Como están Algo terrible Le ocurrirá A este mundo Seguramente Sois los únicos Que podéis detenerlo Eso es lo que Tael intentaba Decirnos Pues si Somos los únicos Que podemos viajar En el tiempo Que queda Ay Dios mio Pobre Link Ayudad A Nuestros Lo digo en serio No me acuerdo Lo que decía Como es Hablan tan lento Es que Ayudad A nuestros amigos Pues si Ya solo Queda uno Amigo Ah Vale 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 Entonces si que Tiene sentido Amigo Amigo Lo tengo Tenemos que ayudar Al último Si que por cierto Ya nos queda Poquito de juego Eso si que hay que Emitir que este Juego se hace Bastante corto Por la poca cantidad De templos que tiene Pero bueno Aún así me encanta Entonces Prometednos esto Cooperaréis con nosotros Si en el último momento Nos ayudarán De mala manera Siempre volamos Joder Link no necesita Los polvitos de hada Ahora puedo Continuar Descansando en paz También debo Acatar Las leyes De la antigüedad Y observar Desde mi profundo Sueño Pero el malvado Que asusta A esta tierra Lo ha despertado Del todo Ah O sea Link Partiré tras disfrutar La voz de Lulú Un poquito más Creo que los dioses Me lo permitirán Si tú lo dices Si tú lo dices Tú tranquilo Así que a ver Cuánto tiempo tenemos Tiempo de sobra Antes vamos a repostar Aquí un poquito de mana Y me va a poner aquí Mi grandioso Zora Y bueno Vamos a ir Como ya os he dicho Rápidamente A entregar las hadas Y bueno Estaréis viendo Que la pantalla De repente Se está como achicando Y os quedaréis Un poco perturbados Veamos Esto es que ya está Finalizando el día A ver el mapa Ahí Tranquilamente Digamos que cada Campanada Va achicando Yo tengo que admitir Que esto me daba miedo De pequeño Si Era un acojonado De pequeño Que se le va a hacer Como cualquier pequeño Cuando juega algo así De este calibre Que se le va a hacer A ver Vamos a subir Por la primera plataforma O si no Se puede subir directamente Si o si Cada vez vamos a ver menos Joder Si ya de por si La ventanita Que tengo del juego Es chiquitica Pues con esto Esto ya es el colmo Del olmo Ahí Ah que por cierto Algo bastante importante Si rompéis esta piedra De aquí En el interior Del cofre Que hay Obviamente abajo Evidentemente Os darán Cinco bombachos Que son las bombas Teridigidas Por así decirlo En los celdas Así que a ver Aquí ahora tenemos que saltar De una palmera a otra Joder de verdad Que pequeñico Se ven las cosas Tampoco me quejo A ver Ahí con tranquilidad A ver No veo casi ni el puto Tío Ahí Vale Venga vamos Para allá Uy Y cada vez vamos a ver menos Porque esto se va chica Ya lo veréis Una barbaridad Ah era el último Vale vale Yo recordaba que había uno más O algo Pues menos mal Como si no No se vería ni un viejo Y ya estamos En el segundo día Bien Anda que Vamos a pasar A la siguiente palmerita Esto da absolutamente igual En que Nivel os agarréis Vais a ir igualmente A la plataforma Pero me voy a acercar Un poco más Porque a lo mejor El rango no llega A ver Ahí Llegas Perfecto Vamos para allá A ver Ya nos queda La última plataforma Y ya estamos aquí Venga Vamos para allá Ahí Perfecto Ahora lo que hay que hacer Es romper con las bombas Bueno Pues eso Lo que está Bloqueando el camino Ahí estamos Lo dejamos ahí Tranquilamente Me gusta más Dejar las bombas Así por bloquear No sé Me gusta bastante más Eso sí El poder que nos va a dar La hada del coraje Es bastante bueno Hay que admitir Que tienen bastante Nos va a servir muchísimo Para la aventura Porque básicamente Lo que va a hacer Que ahora Que todos los daños Todos los daños Del juego Nos hagan la mitad De daño Mejor que eso No hay nada La verdad Aquí tenemos La puteada púrpura Ay Dios mío Un poco más Y le veo el alma Tío Ni 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 Ah bueno Esta menos aún Le pega Ese color de Oh valiente jovencito Soy la gran hada Del coraje Gracias por devolver Mi cuerpo a la normalidad Iba a decir ahora Ahora me llega a decir Otro nombre Y me cago en todo En agradecimiento Te prestaré mi fuerza Como siempre No se hipnotiza Aquí de mala manera A más ahora Coge los corazones Un efecto más guay Así como bordes blancos A mí me gusta No sé Es más Si me hacía hasta raro Y todo No verlo de ese color Cuando entré Por primera vez Dije Coño Yo recordaba los corazones Con un borde blanco Y demás Ahí está Y bueno Ahora nos explicarán Tu defensa Ha sido reforzada Los enemigos te causarán La mitad de daño Que antes Genial Ven a verme Siempre que tu aventura Te debilite Así que nada Ahora Lo que nos va a dar tiempo Hacer tanto en esta parte Como en general En este día Bueno Los tres días del juego Vamos a ir a hacer Los rápidos De las cataratas Eso sirve chicos Porque ahora Tendremos que hacer Como una clase de misión Que ya lo veréis Además está guapa Y todo Y digamos que nos darán Una botella vacía Que ya no necesitamos Más botellas Pero cuantos más botellas Yo creo que mejor Más hadas Más revivir Más aguante Más posibilidades De pasaros las cosas Yo creo que esto Forma parte Para la guía básica Así que nada Vamos a ir rápidamente Por aquí Por el agua Os aconsejo Rotundamente Que vayáis por el agua Todo el tiempo que podáis Bueno Si no es por el agua Por la arena Preferiblemente pegado al agua Y diréis ¿Por qué? Bueno Muy sencillo Porque hay unos Piazovi chicos En la arena Que Dios Os juro Que esos bichos Están creados Por el mismísimo diablo Porque no paran Son muy rápidos La hostia Te quitan la hostia De vida Y más cosas Así que a ver Ahí En la puntica De la palmera Ahí Perfectísimo Ahí os quedáis Bicharracos Vamos a ver Aquí ahora chicos Lo que hay que hacer Saltar de una palmera A otra Algo así como Lo que hemos hecho Para llegar hasta La hada del coraje Pero bueno Esto ahora es para llegar A una prueba De carreras Con el Zora Que mola un huevo A mi siempre me ha encantado Pero eso sí Además aquí ahora Tengo algo que comentar Porque yo tuve un problema Cuando lo jugué en emulador Que el tiempo corría Más rápido De lo inusual Y eso se debe Porque los Los frames del juego Están adelantados O sea como Adelantados y demás Así que para que tengan Más o menos El mismo problema De que el tiempo va demasiado rápido Y no os deja completar El minijuego Dejaré en la descripción Lo que tenéis que hacer Lo que tenéis que cambiar En el emulador Se supone que Además hay muchos Que me lo decían En plan de Que con el última La última versión Del emulador De Project 64 Que es el emulador Que estoy utilizando Se supone que ese error Lo arreglaba directamente No había que cambiar Nada de la configuración Pero vamos Aún así El que tenga el problema De que el tiempo Va demasiado rápido Y no puede completar El circuito Que se mire en la descripción Y ahí dejaré Paso por paso Lo que tenéis que hacer Y lo que tenéis que cambiar ¿Vale? Además es que es importante Porque me acuerdo Que ir a llegar aquí Y no poder No poder hacer La carrera Y yo me frustraba Yo mismo Pero como es esto posible Si yo he recordado Hacerlo de De perlas Sin ningún problema Así que nada Hablamos con La Marmota La marmota esta Y ahora se nos irá Al fondo Esto es un claro ejemplo De que claro Si se va al fondo Es que Tenemos La máscara de Zora Y eso es importantísimo Si no Si no no hay manera De completarla El circuito Ahí está Vamos a hablar con él Y como no nos Eso sí es un poco Sí hay que admitir Que las gafas Y lo que tiene en el pecho Es un poco en fin Otra vez por aquí Mikao No puedes engañarme Con tus Verdes Ropajes Quieres una botella vacía ¿Verdad? Nunca aprenderás la lección Cucu Vale Te daré una Pero Solo si puedes nadar A través de todos los anillos Del río En menos de dos minutos Así que ¿Quieres intentarlo? Segurísimo Esto ya os digo De que voy a cortar Voy a cortar la cámara Y lo voy a poner En una velocidad Más que decente Para que lo veáis Todo más fluido Y más de todo ¿Vale? Así que nada chicos Me despido Y nos vemos cuando termine Ow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!